Mira, eso opera en todos los países de la región, porque estas personas vienen a ser transportadas desde donde llegan y inician su recorrido irregular. Entonces, lamentablemente, ese fue uno de los acuerdos que llegamos. El intercambio de información, como te decía, es esencial para poder determinar a estas personas quiénes son estos grupos y que todas las instituciones de seguridad, la policía de todos los países, el Ministerio Público de todos los países, trabajen de manera conjunta para poder detectar a estas personas. Usted me decía en el cambio comercial que estamos hablando de que hay un flujo de dinero enorme también. Claro, porque imagínate tú, estas personas hablan a veces de que les cobran 3 mil, 4 mil dólares por traficarlos de un lado a otro. Creo que Panamá es el único lugar donde nosotros los escoltamos, las autoridades llevamos a los migrantes o los acompañamos, mejor dicho, porque ellos pagan su pasaje del bus desde la frontera de Darien hasta la frontera con Costa Rica.